La verdad es que yo te miento Porque estoy cansada de sufrir La verdad es que si te quiero Contigo tengo sueños hasta el fin La verdad es que yo te amo Por más que quiera evitar La verdad es que yo te amo La verdad es que yo te amo